Esta es la curva donde se produjo el accidente. Estamos hablando de lo ocurrido esta mañana allí en Tucumán, en este lugar que ahora ustedes pueden ver de manera aérea a través de nuestro dron. A las 10 de la mañana volcaba el micro que llevaba a los jubilados y que producía 13 muertos. José Inés, está trabajando en el lugar, José. José, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, ¿me escuchás, Paula? Ahora sí, perfecto. Estamos viendo el dron, donde muestra claramente lo que es la entrada a esa ruta, el peligro que significa y la cero señalización que hay además. Paula, fíjate, los especialistas a esta zona la conocen como la zona del bigote. Así la conocen. La mecánica del accidente, de acuerdo a lo que se pudo analizar hasta acá, es que el ómnibus se dirigía hacia el este por ruta provincial 308 desde la localidad de Graneros, que queda de pasada por esta ruta, por la ruta 308 que te estaba describiendo, ingresa por esta zona que se conoce como el bigote y lo hace, o sea, se topa de lleno, imagínate, estaba todo lleno de neblina, y se topa de lleno con la ruta nacional 157. Sí. La ruta 300 horas, no está marcada, y quizás por falta de visibilidad, que seguramente en ese momento hubo, y o por un exceso de velocidad, tomó la curva, volcó y cayó en la cuneta. Esta cuneta, Paula, te diría que más se parece a una zanja al costado de la ruta, y es por eso la violencia del impacto, porque el colectivo cae de costado y ahí se produce el accidente, ¿no? Todos los especialistas concuerdan en que quizás el chofer no advirtió que estaba llegando a la ruta 157, tomó la curva con exceso de velocidad, nunca quizás terminó de darse cuenta que se trataba de una curva cerrada, y volcó. Bueno, allí mismo... Es lo que hasta el momento... Sí, sí. Sí, te escucho, Paula. No, no, te escuchamos, José. Lo que te quería completar es solo la información, y esto para poder llevar claridad hasta el momento de la información que hay oficial. El gobierno todavía no puede confirmar, y esta es información oficial, la cantidad de personas que fallecieron, todavía no puede confirmar. Hay una deducción. Si es que en el colectivo venían 60 personas, que es la nómina que se conoce hasta ahora, y ya confirmado por el Ministerio de Salud que hay 44 heridos en los hospitales, por deducción se cree que hay más de 15 muertos. Pero todavía el gobierno no confirmó esa cifra, y está a la espera de lo que diga la justicia, que por estos momentos está haciendo este análisis. Gracias.